Proyecto de aplicaciones de ecuaciones diferenciales ordinarias de orden superior En este caso vamos a usar una aplicación de segundo orden que se llama flexión de vigas En el presente proyecto se va a conocer una aplicación real de las ecuaciones diferenciales que en este caso es la flexión de vigas Las vigas pueden ser usadas en la construcción de edificios o casas Estas vigas se pueden deformar bajo su propio peso o una fuerza externa El material de estas vigas puede ser de hierro, madero u hormigón Las ecuaciones diferenciales nos ofrecen un modelo matemático o herramienta que este modelo matemático se llama curva elasticada de Euler que relaciona el momento de fricción de la viga, el módulo de Young y el momento de unés que nos va a ayudar mucho en la solución de estos ejercicios Como objetivos de este proyecto tenemos que comprobar de forma analítica y experimentar los estados obtenidos Además de aplicar los conocimientos obtenidos en clases para solucionar estos ejercicios Además de mostrar que las ecuaciones diferenciales se pueden demostrar en la vida cotidiana Para esto vamos a presentar el siguiente enunciado de esta aplicación Calcule la flexión de una viga de madera que tiene de largo de 0.4 metros con dos soportes hacia extremos Estos soportes serán llamados A y B Tiene una altura de 0.30 metros y se va a calcular cuando el peso va a estar colocado en la mitad de la viga que este peso va a ser de 4 libras Los datos siguientes que tenemos es el módulo Young que es de 100.8 por 10 a la 3 El momento de inercia que se va a hacer calculado en la parte analítica La masa que vamos a trabajar en kilogramos para que no haya problema con los metros y el peso Bueno, continuación yo les explicaré los cálculos que realizamos para poder comprobar el ejercicio anterior Para esto utilizamos la sumatoria de momentos de P para encontrar el punto de apoyo que sería RA y en este caso nos salió 8.89 y utilizamos la sumatoria de fuerzas en Y en este punto para encontrar el valor de RB el cual sería igualmente 8.89 Para poder encontrar el valor de Y o el valor de este punto el cual sería cuando la viga esté completamente apoyada en estos dos ejes tenemos que utilizar la ecuación diferencial de la elástica la cual sería E por Y de la derivada al cuadrado de Y sobre X al cuadrado que es igual a un momento planteamos las ecuaciones y utilizamos el método de doble integración para poder resolver esta ecuación diferencial la cual nos daría este resultado y planteamos las condiciones iniciales en este caso sería X es igual a 0 y Y es igual a 0 porque en este punto X y Y están en reposo porque no han ejercido ningún peso entonces para esto encontramos el valor de C2 que sería 0 y planteamos las siguientes condiciones que serían cuando X es igual a 0.4 y Y es igual a 0 porque X es 0.2 aquí sería cuando ya la viga está completamente flexionada entonces aplicamos estas condiciones y nos daría el valor de menos 0.17 para esta constante entonces aplicamos de nuevo las condiciones que serían el ancho de X para poder encontrar así finalmente la ecuación la ecuación resultante para hallar el valor de deflexión de la viga como podemos ver aquí nos salió un valor de 0.2 este valor va a tener 0.2 y se va a flexionar menos 0.2282 centímetros el resultado en el punto medio tendría que tener 29.78 y podemos observar que nos sale este resultado el cálculo de la flexión de vigas se puede aplicar en las ecuaciones diferenciales en este caso utilizando una de segunda orden en la cual nos ayuda con los problemas que se nos puede presentar en la vida diaria ya que nos facilita con los cálculos al momento de tener una flexión en una viga donde para realizar se debe tener correctamente las mediciones se puede decir que el proceso es directamente proporcional a la distancia de flexión de vigas y se realizan los cálculos correctamente si se emplea correctamente las ecuaciones diferenciales no tendrá mucho margen de error al momento de realizar y puede decir que los cálculos de vigas es un proyecto comprobado analíticamente y mediante la maqueta llegando a la correcta comprobación el cálculo de la flexión de vigas ya me olvidé proyecto de aplicaciones de ecuaciones diferenciales ordinarias de orden superior tenemos el tema de flexión de vigas la flexión de vigas ay creo que no sé gracias 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 Gracias.